Muchas gracias, doctor. Buenas noches a todos. Tenemos ahora este tema muy importante que son malos resultados después de la osteosíntesis en fracturas de tobillo. ¿Cómo lo resuelvo? Soy el doctor Hermida de la Ciudad de México. Esto es muy importante, es un tema muy importante, ya que muchas veces tenemos y nos enfrentamos con las complicaciones de las fracturas de tobillo y no precisamente la artrosis futura a mediano o largo plazo, sino una mala reducción. Como introducción, solo quiero mencionar este artículo, que es probablemente el artículo que revisa más pacientes con fracturas de tobillo operados que cualquiera otro. Es un trabajo de 5123 fracturas de tobillo en 5071 pacientes, 1.6%, 79 pacientes fueron reoperados. Importante ver por qué la primera causa, mala reducción de la sindesmosis, 2. acortamiento del peroné, 3. mala reducción del maliolo medial. Estamos todos familiarizados con esto, a todos nos ha pasado. 84% de estos pacientes reintervenidos fueron exitosos, sin embargo, todavía quedó un porcentaje que tuvo que volver a ser operado. Esto es un tema que todos hemos experimentado y la idea de este webinar es poder darles las experiencias que hemos tenido nosotros y que seguramente serán compatibles con su ejercicio profesional y con las situaciones a las que se han enfrentado o a las que se pueden enfrentar. Por ejemplo, este es un caso de una fractura trimaleolar que vemos, donde hay una fijación del maliolo posterior de adelante hacia atrás. Vemos un tornillo transindesmal que no tiene una situación ideal. Pero muy importante, al finalizar encontramos un maliolo posterior desplazado y este paciente sale así, de quirófano, listo, para seguir adelante con su vida. Y si nos damos cuenta que esto está así, tenemos que resolverlo. Entonces, lo que hubo que hacer a los tres días fue retirar el tornillo transindesmal, retirar el tornillo anterior, hacer un abordaje paraquilio posterior para poder hacer la reducción de este maliolo. Haciendo hacia un lado el flexor alusis longus, el músculo, llegamos al maliolo posterior, retiramos el fragmento y ponemos una fijación del maliolo posterior de atrás para adelante, pudiendo mejorar no solo la reducción del fragmento, sino la estabilización de la sindesmosis sin necesidad de un tornillo. Aquí lo tenemos, con una buena cicatrización y una buena función. Para empezar este webinar, importante no salir del quirófano si la radiografía no nos satisface. Aunque estemos cansados, aunque ya me tengo que ir, y lo peor que lo he escuchado muchas veces y todos ustedes también, súbelo a piso y que lo vuelvan a meter mañana o en una semana vemos. Esto no puede seguir siendo así. Entonces tenemos que ser muy críticos de nuestro trabajo, porque estamos impactando a un paciente y a su función futura. Vamos a empezar ahora sí con los casos clínicos y estoy muy contento de tener a todos estos grandes amigos y muy buenos cirujanos de pie. Bien, vamos a empezar con el doctor Luis Gómez Carlin, un buen amigo de mucho tiempo, un gran cirujano de pie y tobillo, para que empiece a darnos su primer caso. Muchas gracias. Hola, buenas noches, buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos en estos webinars que sin duda son de gran utilidad para todos nosotros, donde podemos, como bien decían, aprender de lo que vamos viendo. Y bueno, escogieron este tema que me parece súper importante, porque precisamente es un hábito, es algo muy habitual, perdón, en la práctica de nuestros hospitales, sobre todo en los hospitales de enseñanza, que los tobillos se dejen a los residentes habitualmente de menor jerarquía. Y esto no necesariamente es una buena idea, ya que hay situaciones que se pueden tornar muy complejas y además definitivas para nuestros pacientes. Entonces, vamos a hablar de algunos de estos casos. A mí me toca presentar este. Se trata de una mujer de 43 años de edad que inicia apenas hace seis meses con dolor, edema, incapacidad funcional en su tobillo izquierdo. Como antecedente, la paciente tuvo una fractura trimaleolar en 2019, a la cual se le realizó su respectiva osteosíntesis. A la exploración física, pues tenemos una paciente que tiene una marcha claudicante asistida con bastón, con problemas en todas las fases de la marcha, perdón, y con un edema perimaleolar muy evidente en el tobillo. Estas son las radiografías de su lesión inicial. Como pueden ver, pues una fractura trimaleolar, una fractura con un fragmento posterior más o menos importante. Bueno, y hasta aquí yo estaba normal viendo las radiografías. Dije, muy bien, pues esta es una fractura no tan sencillita. Veamos cómo la abordaron y veamos cuáles son las consecuencias de esto, ¿no? Pues estas son las radiografías inmediatas después de la osteosíntesis que tuvo esta paciente. No entiendo realmente qué intentaron hacer. Yo, pues no, no creo que sea una osteosíntesis adecuada por ningún lado. Nada, literal ninguno de los tres fragmentos está con la situación que debería. Como pueden ver, el maleolo medial solamente tiene un tornillo. Al peroné decidieron poner un clavillo a manera de clavo centro medular, lo cual pues no tiene ningún tipo de control sobre la fractura, como pueden ver. Ni la longitud del peroné, ni la rotación del peroné, ni nada. Más tenemos el fragmento posterior que solo Dios sabe qué se hizo con esos tornillos. Entonces nos volteamos a ver claramente así. Cuando es el pase de visita decimos, ¿qué estará pasando en estos tobillos? ¿Por qué le duele a la señora? Le toman más radiografías y le dicen, mira, pues ha de ser esa pequeña espícula ósea que tienes ahí. Yo creo que eso es lo que te está generando algún tipo de pinzamiento en el tobillo o algo así. Entonces, eso debe de ser el problema. Claramente no. Tenemos una mala unión por todos lados de este tobillo. Vedimos una tomografía axial para ver a más detalle los trazos de la fractura y pues vemos que todo está por ningún lado, ¿no? El maleolo posterior sigue desplazado, no tiene ningún tornillo por ningún lado. El peroné está desplazado. Esta es la reconstrucción 3D y pues seguimos pensando qué pasó por la cabeza de estos cirujanos para hacer esa osteosíntesis y por qué le siguen diciendo a la paciente que está bien. Si claramente eso es un tobillo que pues no está bien por ningún lado, ¿no? Decidimos entonces obviamente reoperar a la paciente. La metimos a quirófano a hacer una revisión de todos los elementos de la osteosíntesis. Empezamos por el maleolo lateral. Afortunadamente, pues la mala evolución que había tenido la paciente también hacía que los fragmentos aún fueran identificables. Entonces, reosteotomizamos o recreamos los fragmentos de la fractura y tratamos de hacer una nueva osteosíntesis. Esta vez haciendo un abordaje posterolateral por donde pudimos hacer la fijación del maleolo posterior y el peroné con estos resultados. Pues afortunadamente se pudo hacer una reconstrucción bastante adecuada de la articulación, como pueden ver. Esto no es posible en todos los casos. Seguramente también vamos a tener aún algunos problemas articulares. Si nosotros vemos la zona articular, parece que existe aún ahí un escalón en la proyección lateral. Bueno, pues se hace lo que se puede. Entonces, así quedé yo algo contento después de la cirugía. Y en el seguimiento, pues estas son las radiografías que pudimos observar. Como les digo, pues la superficie articular en la proyección lateral parece que aún por ahí tiene algún brinquito, pero sin duda es una mejor situación de la que estaba anteriormente. A los tres meses posoperatorios, estas eran las radiografías. y estos eran más o menos la situación clínica de la paciente. A ver, hay muchos brinitos ahí en la clínica. Y yo pidiéndole que hiciera algo de dorsiflexión, lo que podía. Bueno, pues lo que se pudo. Aún tiene un poco de dolor la paciente, pero bueno, ya no es tanto y le permite hacer su vida cotidiana. Estas son las consecuencias que se pueden vivir después de una mala osteosíntesis y desgraciadamente para eso ya no va a haber mucho que podamos hacer. Y finalmente me gustó poner este artículo para que todos entendamos qué pasa en nuestro cerebro y por qué los R1 siempre quieren ir a operar estas fracturas. Pues tiene que ver con un sesgo cognitivo muy bien analizado y estudiado por estos señores que se llaman Kruger y Dunning, creando un efecto psicológico descrito así, síndrome o patrón de Dunning-Kruger, en donde lo que significa esto es que la gente que tiene menos habilidades para hacer las cosas o que tiene menos conocimiento para hacer las cosas, pues es precisamente la que siente más confianza y se avienta a hacer las cosas. Entonces, hay que recordar eso para evitar caer en estos problemas de exceso de confianza que nos van a llevar entonces a tener problemas en nuestra vida profesional. No nos emocionemos, démosle el respeto que deben de tener a todas las fracturas, especialmente a las fracturas de tobillo. Muchas gracias por su atención. Continuamos con los siguientes casos. Muchas gracias Luis. Muy buen caso y muy importante lo que dice, siempre deja una secuela que persigue al paciente toda la vida. Nos discutiremos ahora. A continuación voy a invitar al doctor Antonio Flores. Él es jefe de servicio de ortopedia y trauma de hospital Lejoco Tepec, en Jalisco. Muchas gracias Antonio por participar con nosotros. Hola, ¿qué tal Luis? Muy buenas noches, muy buenas noches a todos. Bueno, pues vamos a presentar otro caso clínico de un famoso tobillito. Como bien dice Carlín, el doctor Luis, es como muy típico el decir que son tobillitos y que los podemos operar. Y a veces no es tanto el error del cirujano y a veces no es tanto la técnica que se utiliza. Vamos a empezar con este paciente. Es un pacientito de 20 años, el cual sufre un accidente vial el 16 de febrero del año pasado, un choque frontal en motocicleta. presenta una fractura expuesta a gustilo 2. Es atendido por otro médico facultativo, el cual lo recibe con estas radiografías, una luxación severa del tobillo, con un desplazamiento importante tanto del peroné como del maliolo, todos los complejos ligamentarios ahí todos estirados y todo luxado. Ingresa el paciente al hospital, le realizan aseo quirúrgico y la reducción de la luxación el mismo día y osteosíntesis al siguiente. Y estos son los resultados. De manera inicial, pues no se vería tan mal. Realmente es como un tobillito operado rutinariamente, pero si lo analizamos bien, podemos ver que en el peroné queda con una disrupción de la reducción, tanto en un plano como en el otro, con una rotación del fragmento distal, con un tercer fragmento que se está interponiendo en la zona sin desmal. Entonces, realmente la reducción no es buena. Sin embargo, al momento de analizar la mortaja, al momento de analizar los espacios que hay en la mortaja, podemos observar una relativa congruencia entre todos los espacios, pero si nos enfocamos en el peroné, bueno, la reducción no era la más adecuada. Acude con estas radiografías, en donde ya podemos ver una pérdida de la congruencia real, articular, en donde tiene un espacio aumentado en la axila lateral o en la rotera lateral, y el paciente se presenta con dolor, con claudicación, con molestia para el caminar, teniendo esta marcha, en donde camina sin hacer una buena dorsiflexión, ya que le genera mucho dolor el apoyo, y se planea un segundo tiempo quirúrgico para poder corregir eso, haciendo una osteotomía correctiva del peroné, derrotadora, que nos dejara atorladar el peroné hacia medial, una corticotomía para estimular el crecimiento y un aporte óseo. La planificación que se hizo, inicialmente fue esta, el hacer la osteotomía, el poder meter el injerto óseo y derrotar el peroné, ya que estaba bastante rotado, y estos son los resultados iniciales. Podemos ver que ya el peroné está con mucho mayor congruencia tanto en un plano como en el otro, ahí se observa el injerto, la mortaja está prácticamente restablecida nuevamente, sin embargo, pues ya podemos ver ahí datos de artrosis, y es una artrosis que se generó por el second strike del accidente y por la mala reducción, y es una artrosis temprana, porque se genera en 6, 7 meses del paciente. Pero, como en todos los casos hay un pero, y me gustó este caso para hacer énfasis en esto, el paciente es toxicómano, el cual se pierde por periodos largos, después de haberlo operado, no acude a la cita de retiro de puntos hasta septiembre, y acude sin los puntos, y acude con secreción purulenta, con decencia de la herida, por lo cual se decide el retiro de la placa, esto se realiza el 12 de octubre, ya podemos observar datos importantes de una artrosis temprana, se ve que ya está consolidado el peroné, que sigue en una buena posición, sin embargo, bueno, se realiza el retiro del material, y 15 días después, cuando acude al retiro de puntos, acude con la herida en esas condiciones, se toma muestra de cultivo, se le da antibiótico terapia, por parte de infectología, teniendo buenos resultados, y buenas respuestas, cicatriza, y estas son las últimas radiografías que yo tengo, después de que se vuelve a perder el paciente por varios meses, en donde podemos ver una congruencia, se ve ahí una línea que pareciera falta de consolidación, sin embargo, lo vemos en la lateral, y el peroné se ve bien congruente, pero ya se ve una artrosis muy muy importante, el paciente puede hacer cierta dorsiflexión, cierta flexión plantar, la marcha sigue siendo ligeramente claudicante, ya cuando empieza a caminar él, los primeros pasos le cuestan trabajo, ya cuando empieza a caminar él, ya es una marcha un poco más normal, refiere que tiene algo de molestia, pero el dolor ya es bastante tolerable. ¿Por qué me gustó presentar este caso? ¿Por qué quise presentar este caso? Porque bueno, esta revisión que se hace en el 22, no es una revisión tan grande como la que nos presentó el doctor Hermida, pero bueno, nos habla de los factores de riesgo para una revisión aséptica que se requieren los pacientes con tratados de fractura de tobillo, bueno, podemos ver que obviamente la causa número uno es un desorden de la reducción y de la luxación que se tuvo en un inicio, pero algo que siempre se nos pasa por encima es que el abuso de substancias es un gran factor de riesgo para el tener que reoperar a estos pacientes, para el tener que corregir algo por una mala consolidación, porque el hueso no está en las mejores condiciones y no consolida de manera adecuada y bueno, el material termina cediendo y termina dándole al traste a las reducciones iniciales. Creo que eso es lo que presento del caso en esta ocasión. Se me hizo bastante interesante ya que bueno, es un paciente con toxicomanías que si bien la cirugía inicial tuvo sus fallas importantes, después se sigue complicando el caso por el problema toxicómano y porque son pacientes de muy difícil control, de muy difícil seguimiento, que no llevan un orden, que no llevan indicaciones adecuadas y que bueno, por lo general estos pacientes cuando son postraumáticos, cuando nos damos cuenta del tipo de paciente que es, el paciente ya está operado y sale de nuestras manos el control. Muchísimas gracias y bueno, espero sea de provecho el artículo. Digo, el caso. Muchas gracias Antonio. A continuación, vamos a presentar, gracias, vamos a presentar a la doctora Rocío Pasache Lozano de la ciudad de Querétaro, ella es cirujana de Pito Villo y bueno, últimamente muy activa en nuestra sociedad. Muchas gracias Rocío. Muchas gracias por la invitación. Perfecto, voy a empezar a compartir mi pantalla. No sé si ahí podemos ver y me escuchan todos bien. Sí. Sí, perfecto. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación y buenas noches a todos. Vamos a empezar a hablar ahorita de otro caso clínico, un poquitito diferente, pero vamos a ver, a ver qué podemos, qué podemos sacar de esto. Un segundito que no me deja avanzar. Ahí está. Perfecto, pues esta es una paciente femenino de 23 años, bastante joven, presentó un accidente automovilístico, ella se encontraba como copiloto. Esto fue el 20 de noviembre del 2022. Podemos ver la fractura inicial, estas son las radiografías que ella me trajo a la consulta posteriormente, pero estas fueron las radiografías iniciales en la que podemos ver pues una fractura de tibia distal, vemos bastante afectado la parte del chaput, vemos igual una fractura a nivel del peroné y una deformidad en recurvatum. Vamos a ver qué es lo que sucede. Realizan la osteosíntesis en otra institución, colocan esta placa medial a nivel de la tibia y la placa en el peroné. Siendo un poquito juiciosos, si vemos el peroné, pues vamos a ver un peroné un poquito en varo, trataron de estabilizar con un clavillo. Aparentemente la superficie articular se ve relativamente bien, pero continúa en recurvatum, no vemos una corrección de desangulación. Esto fue en diciembre, la vuelven a ver en febrero y ya empezamos a ver una pérdida de la reducción a nivel del chaput. Por lo tanto, pues en este momento ya la paciente empieza a preocuparse. Obviamente los familiares la ven todavía con dolor, con el pie, con una flexión plantar y casi sin dorsiflexión. Y básicamente así es como la recibo yo en la primera consulta. Podemos ver aparentemente consolidada la parte de la metáfisis, bueno, la unión metáfisodiofisaria de la tibia, pero vemos una deformidad en recurvatum y podemos ver acá definitivamente el chaput hacia abajo y lo que nos está generando es un varo del tobillo y el recurvatum a nivel de la tibia a nivel extraarticular. Entonces, pues de manera inicial, acá yo les puedo mostrar los abordajes con los que ya venía. Había un abordaje medial en el cual se puede ver que teníamos una fístula, esta fístula tenía exudado ceroso. Le realizamos el retiro de material de manera inicial, ese fue el primer tiempo, se hace el abordaje medial sobre el abordaje previo, hicimos la fistulectomía, desbridamiento, toma de cultivos e iniciamos antibiótico empírico hasta que obtuvimos los resultados del cultivo. Entonces, ahí podemos ver la fístula, acá vemos abordaje, cuál era el abordaje lateral y el abordaje medial que traía la paciente, viene a la consulta a las dos semanas conmigo, vemos que el resultado de los cultivos están negativos, no tienen ningún tipo de exudado, entonces, completa el esquema empírico por dos semanas y se suspende antibiótico. Y luego, pues vemos, tomamos nuevas radiografías y vemos que, con qué nos quedamos después del retiro de material, pues definitivamente lo que habíamos comentado, este chaput nos está empujando, el astrágalo a una deformidad en varo y podemos ver eso clínicamente también, ¿no? Y igual vemos en menor proporción, pero también se encuentra en varo el perone. Entonces, acá podemos ver la imagen clínica y la radiografía lateral, en la cual vemos recurvátum y también observamos que la superficie articular del tobillo no se encuentra congruente. Perfecto. Acá tomamos algunas medidas, encontramos el varo de la tibia, 8 grados, un recurvátum de 28 grados de la tibia, pero si hacemos mediciones a nivel del eje de la tibia con respecto al astrágalo, podemos encontrar que el tobillo tiene 14 grados de varo y pues finalmente podemos ver del lado derecho también cómo se encuentra la superficie articular de ambas. Entonces, acá vemos una tomografía que le realizamos y aparentemente pues hay una zona que no está consolidada a nivel de la metáfisis. Entonces, acá viene la pregunta, ¿qué hacemos? Siempre tenemos esta cuestión en este tipo de problemas de las dos opciones, ¿no? Dejar a libre evolución a la paciente y esperar y ver de atrodezarla en un futuro o hacer una reconstrucción, pero estamos hablando de una paciente de 20 años, entonces, pues así valdría la pena sí reconstruir. Entonces, encontré algunos artículos en el cual vemos que si tenemos una lesión cartilaginosa o una artrosis postraumática temprana, pues realmente son pocos los candidatos para cirugía de preservación articular. Entonces, la indicación de estos pacientes activos jóvenes que tengan un buen estocosio, que el cartílago esté suficiente en la articulación y que vayan a tener un buen seguimiento al protocolo posoperatorio en las contraindicaciones, pues obviamente tenemos todo lo contrario, mala calidad, o sea artrosis, infección y que no se adhiera al tratamiento, que tenga comorbilidades. Entonces, lo que tenemos que buscar es medir el eje anatómico, analizar la superficie articular, escoger cuál es nuestra deformidad, cuál es el apex de la deformidad y ahí vamos a trabajar a nivel de la osteotomía y evaluar la corrección. Entonces, inicialmente, pues por la deformidad extraarticular, lo que se había planeado era realizar una osteotomía en domo que nos permite hacer una corrección biplanar. Se pueden hacer diferentes tipos de osteotomías, pero yo creo que esta es muy versátil en cuanto a la corrección biplanar. Sin embargo, aquí también teníamos un problema articular. Entonces, ¿qué es lo que dice la literatura sobre procedimientos adicionales? Nos dice que por el valgo casi siempre hay que hacer una osteotomía al perone en el 31%, al calcáneo a veces cuando tenemos también una deformidad a nivel del pie y una reconstrucción ligamentaria. Y en varo, pues la reconstrucción ligamentaria es lo principal en un 42%, osteotomía del perone en un 33% y la transferencia de peroneo largo al corto en un 22%. Entonces, vamos a encontrar acá que tenemos tres cosas que tenemos que evaluar. Si necesitamos una osteotomía supramaleolar, una osteotomía periarticular o una osteotomía intraarticular. En el caso de esta paciente, pues vemos que la supramaleolar se puede combinar con una osteotomía intraarticular, por lo tanto, lo que se seleccionó fue una osteotomía supramaleolar, una osteotomía de perone y una osteotomía intraarticular de la tibia. Y yo agregaría una más que es evaluar la estabilidad del tobillo después de las osteotomías para evaluar si requiere una estabilización ligamentaria como comenta el artículo. Entonces, aquí vamos a empezar a ver cómo está la deformidad. Vemos realmente el chaput que está empujando al tobillo en varo. Lo podemos encontrar acá en la radiografía. Vemos esta imagen clínica. A mí me gusta mucho abordar esto con un abordaje anterior de tobillo. Me permite ver absolutamente todo. Entonces, acá hacemos vemos y liberamos la zona que estaba no consolidada. Realmente, nada más estaba consolidada en la parte articular pero proximal no teníamos ningún tipo de consolidación. Y posteriormente, vamos a avanzar acá, le hicimos la osteotomía. Sí le hice la osteotomía en domo de manera proximal pero de manera articular pues teníamos que levantar ese chaput y nos quedaba un defecto en la zona central. Para eso, tomamos un autoinjerto de crestiliaca, colocamos esto para restituir la superficie articular y como podemos ver aquí en la imagen radiográfica y posteriormente pues así es como quedan. Ponemos también a lo injerto para rellenar el defecto y tenemos la osteotomía en domo ya realizada más la osteotomía intraarticular. Y bueno, la osteotomía de perona que también se hizo pero de esa no tengo las imágenes en este momento aquí. Entonces, les voy a presentar más o menos todo el proceso quirúrgico de la paciente. Aquí es como se hizo la osteotomía intraarticular. Posteriormente se complementa con la osteotomía en domo. Se hace el cierre de la superficie articular con el aporte de ambos injertos. Colocamos la placa medial, colocamos la placa del peroné en el cual reajustamos el valgo de peroné y posteriormente estos son los resultados posquirúrgicos del paciente. Vamos a ver una adecuada alineación de la tibia. Se evaluó ligamentario y afortunadamente no tenía ningún problema de estabilidad lateral. Vemos acá las dos semanas posoperatorias, retiramos los puntos y ya podemos ver adecuadamente la alineación de la pierna. Esta es la herida previa sin problemas de fístula. Aquí ya podemos verla a las seis semanas posoperatorias y vamos a ver acá ya la consolidación de las osteotomías, una adecuada alineación y acá les voy a mostrar algunos fotos y videos de su evolución posoperatoria. vamos a ver primero acá, ella ya está caminando, esto es a los dos meses y medio de la cirugía, todavía estaba con pocas sesiones de fisioterapia, pero ya ya estaba empezando a caminar con un poquito de temor. Vemos acá elevación a puntas, elevación de talones sin problemas en ambos videos. y finalmente podemos ver acá las doce semanas posoperatorias, totalmente restituida la parte de la tibia distal y tenemos un ligero varo residual, pero realmente no es importante para lo que encontramos clínicamente. Y pues eso sería todo, muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Gracias, Rocío, un súper caso. muchas gracias por compartirlo. A continuación vamos a invitar a la doctora Elsa Sánchez de la ciudad de Guadalajara, dibujada de pie también muy entusiasta y con mucha actividad científica que nos comparte a la sociedad. Gracias, Elsa. Bien, muchísimas gracias, gracias por la invitación y por ahí pues me pidió hablar de un caso específico de Peroné, así es que me puso a buscarle ahí en la almanaque y curiosamente escogí este caso y me parece muy bueno porque alguien diría oye, ¿cómo una fractura de Peroné puede destrozar todo un tobillo si nada más es la parte lateral? Pues aquí tenemos el caso que nos demuestra lo contrario. Bien, es una paciente de 26 años, tuvo una fractura de Peroné, una fractura que la verdad es que como lo dijo el doctor Carlin, nosotros pensaríamos déjala la R1, no va a pasar nada. bueno, esto fue en medicina privada, no fue en institucional y pues bueno, esta fractura la tuvo cuatro meses antes de consultarme. Le hicieron una cirugía al día siguiente de su fractura, tratada con unos cintas con clavo centromedular de Peroné y una plastía ligamentaria lateral y medial, esto reportado, ojo, reportado, con siete anclas porque en quirófano no se encontraba ninguna. Y como podemos observar, vean esto, una doble línea de las tragas, lo que nos habla de que está totalmente rotado, probablemente en varo el tobillo, un Peroné sin reducción, ahí se ve cómo es que está en la parte proximal de la fractura hacia la parte posterior, lo que comentaba ahorita del varo, esta mala reducción articular y secundario al Peroné que parece ser que también está muy, muy adelante en la parte distal y la parte proximal estaba en la parte posterior. Evidentemente, pues tuvo una evolución muy tórpida, tuvo edema, dolor severo, incapacidad para apoyo plantar. Durante esos cuatro meses lo único que le decían es que llevara rehabilitación, la inmovilizaron en algunos momentos, le mandaron incluso antidepresivos y bueno, ella seguía con incapacidad para mover su tobillo y sobre todo el quinto dedo le preocupaba que no lo podía mover, así como disestesias y zonas de anestesia en la zona dorsal del antepie. Esto es antes de operarla, después de un tiempecito decidió regresar conmigo para hacerlo de la cirugía y como pueden ver no puede hacer lo que es la abducción del antepie, no puede hacer flexión plantar flexión dorsal del tobillo, aquí se encuentra, evidente lo que a ella le preocupa es su quinto dedo también y está en un equino, vean nada más como una fractura de peroné, como comento a los dos meses después y por cuestión también del seguro que nos decía ya no a más anclas, ya no nada porque la paciente tiene un Ferrari adentro del tobillo, ya no nos autorizaban prácticamente nada. Así es como la encuentro en quirófano porque ya no tenía radiografías, una osteopenia severa, un síndrome de óseo regional complejo ya establecido y prácticamente cuando abro así me encuentro, este es el clavo, en cuanto abrimos se encuentra el clavo como si fuera una placa, no tiene cobertura del hueso, es decir, ya se había reabsorbido toda la pared lateral del peroné, huecos, huecos en la punta del peroné, la parte posterior, casi casi era un cascarón, cuando retiramos el clavo lo único que tenía era la cortical medial de lo que era el peroné, no tenía más peroné. Entonces, ¿qué nos quedaba en hacer? Verificar la rotación, lo que se debió de haber hecho en el primer acto, nada más en especial, siempre cuando es cirugía de revisión, siempre comento lo mismo, hagan lo que se debió de haber hecho en la primera cirugía, verificar la reducción y sobre todo el plano sagital del peroné, no dejarlo ni muy anterior ni muy posterior y más si estamos pensando en poner un tornillo de reducción transidesmal. En este caso, pues sí, medimos el defecto, que sí era bastante, bastante defecto, así que decidimos tomar cresta ilíaca, colocarla en el defecto, observamos también que el claro medial estaba muy abierto, esto recordar que es igual a una lesión del complejo deltoído sin desmal, algo que también tenemos que reparar y pues la longitud del peroné estaba tan osteopénica que pues, si se fijan, casi ni se ve la punta, estaba totalmente reabsorbida, era una cascarita, puse este clavo a manera de darme una idea de la reducción de la longitud y también de que no se me fuera a rotar el fragmento proximal con el distal. Así fue como quedó ya con la placa y el injerto, esta es la imagen quirúrgica de la fluoroscopía que vimos previamente y bueno, esta disestesia en la zona dorsal del antepie, evidentemente y esta incapacidad de mover era por una lesión del nervio peroneo superficial que inerva lo que es el peroneo corto y largo, lo que se hizo fue una liberación cuando quitamos el clavo y me fui un poco más proximal, el nervio estaba entre lo que era el peroneo y la tibia y sobre todo en el fragmento distal estaba aplastado. También se hizo una plastía al deltoideo como había comentado, siempre abro la parte medial, libero y después cerro el claro medial, ya después procedo a hacer la liberación, este es el fragmento, aunque yo sé que está la herida lateral que estaba en la parte medial y totalmente adosada la sindesmosis, la pregunta que era la pegas o la intentas liberar y le das una oportunidad, artroesamos esa sindesmosis, vamos viendo qué se me ocurrió hacer y pues bueno, a manera de tip porque son cosas que a uno le sirven, cuando ya no te autorizan anclas, pides suturas largas, las atravesamos de la parte del peroneo de la punta y sacamos dos cebras en esta zona a través del hoyo de la placa, se acuerdan que estaba muy, muy osteopénica la paciente, no me hubiera aguantado ninguna ancla, la pasamos por aquí, pongo hueso, ahí acelero al proveoligo que me lo pase rápido y después de poner un poquito de hueso pongo el clavo y ya me queda ajustado como si fuera un ancla y ahí yo ya procedí a hacer un brostrum gult porque curiosamente aunque se había reportado una plastía lateral no la tenía y habían cortado todos los ligamentos o sea como si se hubiera intentado hacer un brostrum tal vez con sutura porque si encontré etibón adentro fue lo único bien pues bueno estas fueron las partes iniciales si se fijan en el lado izquierdo superior el claro medial se encontraba muy abierto en la parte inferior el talo muy trasladado hacia anterior se hizo una reducción siendo muy honesta intenté hacer la parte medial intenté colocar un ancla esta se vino así es que hizo un túnel más profundo que es el círculo que se puede observar en esta zona de aquí para intentar meter un ancla y luego ponerle algo de hueso y así tratar de bloquearlo un poco y hacer una sutura trans ósea esto ojo aquí porque luego vamos a ver una complicación que me pasó y después se me ocurrió poner un sistema flexible traté de dar la oportunidad a no artrodezar esta sindesmosis tal vez fue una decisión un poquito ahí valiente o tal vez sin pensarla a los dos meses posoperatorio vean lo que pasa la paciente ya no la veía mucho ya que tenía que estar saliendo de viaje y no vivía en la ciudad y vean esto una evulsión de la sutura trans ósea se parecía que estaba ahí reducido todo que seguía reduciéndose el tobillo sin embargo vean esta osteopenia regional propio de un síndrome de ósea regional complejo que siguió evolucionando esta es una de las complicaciones en más del 30% de los tobillos hasta hablando incluso de un esguince di el tratamiento que normalmente agrego recobro un granulado etcétera y pues bueno ella se tiene que ir a vivir a otra parte sin embargo trato de no perderle el seguimiento a pesar de estas imágenes que vimos en la vez pasada los cuatro meses posquirúrgico me mandan este video su rehabilitador ya puede lograr lo que es la dorsiflexión y con lo cual puede realizar una marcha un tanto más normal si se fija todavía sigue con algo de quinismo hoy le mando mensaje para pedirle permiso de pasar su caso clínico y ver si me puede mandar unos videos y vean la movilidad ya peroneos activos la liberación del nervio parece que sí funcionó puede realizar la dorsiflexión el quinto dedito que le preocupaba pues le sigue preocupando porque la verdad es que eso no lo recuperó y pues le dije mándame un video caminando y me manda este que bueno fue su mejor esfuerzo si somos como muy muy quisquillosos podemos ver que todavía sigue caminando en equino y hace una hiperextensión de rodilla mejora su función mejora su función el dolor es esporádico no presenta edema puede calzar un zapatito común y para una paciente de veintitantos años me parece que es una ganancia ella pues bueno se le ha comentado que muy probablemente termine en una prótesis o en una artroesis de tobillo dependiendo los recursos que tengamos en un futuro y pues bueno este plática no es para satanizar el clavo porque en realidad el clavo no tiene reportados malos resultados más bien fue la indicación o la manera de colocarlo lo que lo que causó este mal resultado sin embargo no es un mal método de osteosíntesis para quien lo sabe utilizar muchísimas gracias muchas gracias Elsa a continuación tenemos también de la ciudad de Guadalajara al doctor Luis Carlos Blanco cirujano de pie y tobillo también muy activo en nuestra sociedad gracias Luis hola buenas noches gracias por la invitación que me comparto pantalla un segundito ya estaba listo ya estaba listo ya estaba listo ¿quieres que pasemos con Omar en lo que lo arreglas? perdón me secó tuve una fallita listo ok bueno ¿se observa la pantalla? ¿sí? sí ok perfecto disculpen la molestia bueno primero que nada gracias a la invitación al doctor Luis Hermida y al comité organizador vamos a empezar con un casito un poquito diferente y empezamos fuerte con esta fractura estas son las imágenes clínicas rescatadas por medio de la paciente es una femenina de 30 años de edad la cual sufre una caída el 13 de noviembre ella estaba practicando escalada libre se le conoce como la técnica de boulder no es una escalada que se haga con cuerdas normalmente se ascienden a alturas de 3, 5 metros y se desescala nomás ella sufre una caída y cae justamente en medio de las dos colchonetas y se produce un mecanismo de torsión bastante fuerte en la cual evidenciamos una fractura de luxación expuesta y que pues casi casi el pie queda tendiente de la piel acude a un hospital particular de urgencia obviamente es valorada por dos colegas en nuestra especialidad en la cual bueno se toman radiografías donde se evidencia totalmente una fractura muy compleja luxación de tobillo expuesta obviamente se protocoliza como tal se decide tomar un estudio de angiotomografía pues para valorar la circulación porque a lo que ella me comenta pues el pie se ponía muy morado y estaban con la preocupación de que se fuera a perder incluso la extremidad se descarta todo esto y ingresa a quirófano para un aseo quirúrgico y una reducción abierta de primera intención los colegas que hicieron este procedimiento bueno deciden hacer una reducción abierta y vemos como la reducción se hizo transoperatoria y hacen una osteosíntesis la cual voy a mostrar próximamente la cual consistió en una reducción de abiertificación interna del maleolo medial con dos tornillos canulados cónicos de doble compresión y una placa lateral de peroné bloqueada si evidenciamos esto pues es cuestionable un poquito porque vemos que está insuficiente hay únicamente dos tornillos en la región distal agregando cuatro corticales y bueno tres en la parte proximal sin fijación de la sindesmosis y lo que comentaba la doctora Elsa muy importante pues la sindesmosis no está en su lugar está muy posterior y por lo tanto pues el peroné no quedó bien en su sitio y es una osteosíntesis insuficiente la paciente con mucho edema rigidez dolor la inmovilizaron tentativamente no recuerdo entre cuatro y cinco semanas pero pues con dolor empieza su terapia empieza a apoyar y pues el dolor no la deja avanzar estas son sus cicatrices la de la herida medial pues se entiende que la cicatriz que es transversa fue por la exposición pero ellos hicieron todavía una incisión como ente para poder hacer la reducción del maliolo medial y la del abordaje lateral la paciente esta son las reajeras con las que llega conmigo hasta el 3 de julio del 2023 se le dio oportunidad como a 60 rehabilitaciones con lo cual la paciente evidentemente no mejoraba y vemos que bueno francamente ya existen cambios artrósicos de temprana edad y bueno evidentemente el peroné está valguizado corto y rotado ¿sale? y da la impresión de que la placa en la región distal pues está como desenganchándose con un poquito de aflojamiento la paciente decido estudiarlo un poquito más y como comentábamos cuando la reparamos cómo la manejamos si manejamos la secuela y bueno a todos nos tocó llegar a este tipo de frases que no solo en hospital público sino en particular también lo vemos de que así déjala ya pegó le vas a hacer más daño y realmente creo que merecía la oportunidad sobre todo por la edad protocolizar la paciente la estudié por medio de tomografía vemos que hay una consolidación completa del maliolo medial pero ya con cambios artrósicos muy avanzados ¿sí? con esclerosis con hidral osteofitos y me llevé la sorpresa pues que el peroné estaba en pseudoartrosis no había pegado y esto obviamente provocaba mucho la respuesta de su dolor gracias a las nuevas tecnologías que reconstrucción tres de esto nos permite una adecuada planificación del caso para ver qué es lo que vamos a hacer vemos que tenía un cuerpo libre probablemente por una fractura de chapuzguastaf ahí interarticular y pinzamiento anterior y bueno planificamos una cirugía en la cual pues iba a consistir en obviamente el retiro de material y hacer una nueva osteotomía al peroné y alargamiento y bueno yo normalmente las cirugías de revisión de tobillo independientemente hago una artroscopía y eso fue lo que hicimos ingresamos a hacer una artroscopía le hacemos un buen debridamiento artroscopico una buena limpieza articular quitamos todo el pinzamiento tanto óseo como blando ya vemos que se observan unas lesiones condrales bastante amplias y más que lesiones condrales un poquito más de artrosis pero me aventuro un poquito haciendo algo de microfracturas tratando de formar algo de fibrocartílago o con estimulación de la médula ósea y las células prolipotenciales esto con el objetivo de darle un poquito más de vida a este tobillo como siguiente paso me voy a un abordaje lateral en el cual hago el retiro de la placa y pues evidentemente estaba en celulatrosis hago lo que con celulatrosis permeabilizar los canales medulares curetaje debridamiento y como dije traté de hacer un descenso del peroné cuando vemos la placa bueno vemos que estaba como premoldeada y como comentamos insuficiente esta torsión probablemente hizo que la placa no resistiera y no consolidara le quité los tornillos mediales por petición de la paciente realmente estaba consolidado pero la paciente no quería saber nada de su cirugía pasada y yo no quería jugarme la que después le fueran a doler y volverla a reintervenir entonces se lo retiré este es el paso a paso de la cirugía que hice fluoroscópicamente hice una osteotomía para descenso del peroné una placa larga y puse dos tornillos situacionales más que para hacer una artrodesis sin desmaldes para darle mayor constabilidad a mi constructo y sobre todo para mantener el peroné en su sitio ya que tenía pues una luxación crónica vemos que queda un espacio la placa es una placa bloqueada anatómica de bajo perfil y con la colocación de los tornillos me gusta la posición del peroné me gusta la altura y decido hacer un aporte óseo con injerto sale este injerto con chips para sobre todo rellenar el espacio y el segmento afectado este es el resultado posoperatorio inmediato la rarafía transoperatoria que tomo al final me gusta la posición vemos la longitud se recupera un poco vemos que incluso mejora un poco es como la cuestión de la sensación de que la articulación estaba muy lastimada la artrosis tibio-astragalina y el peroné un poquito posterior pero ya mejor en su sitio y si comparamos con la que llegó con la que estaba pues creo que la posición mejora de forma considerable y la limpieza articular le ayuda bastante es algo que recomiendo la paciente evoluciona con todavía un poquito de edema inflamación rarafías de control en las cuales vamos viendo buena integración del injerto estas son rarafías previamente bueno ya con la fisioterapia empezamos con una movilización desde la segunda semana carga a partir de la sexta séptima semana con bota walker para quitar tentativamente a la octava semana con un concepto de early rehab de rehabilitación temprana la paciente ya a las décimas semanas vemos que pues tiene una hipotrofia muscular importante sobre todo en el gastrocnemio del lado izquierdo que es la pierna operada pero ya una marcha sin accesorios una marcha bastante congruente y comparativa y sobre todo vista por parometría en mi laboratorio de marcha que tengo en mi consultorio y sin mucho dolor y sin mucha inflamación mejoraron mucho los rangos de movilidad la paciente la programo para retiro de citacional a las 12 semanas a los 3 meses me llevo a la sorpresa que ya estaban rotos y eso me habla de que el peroné estaba funcionando ya quería moverse este peroné estando encarrilado en su lugar y decidió hacer una viscosuplementación intraoperatoria aprovechando de una sustancia por no decir marcas comerciales pero que contiene tramsinolona con ácido hialurónico y esto me permite viscosuplementar el tobillo y darle un poquito más de lubricación y vida la paciente actualmente se encuentra haciendo deporte de bajo impacto bicicleta actividad física gimnasio muy contenta yo también la escribí recientemente cuando me enteré de la charla para ver cómo estaba y me llevo la sorpresa que me dice bueno pues ya me fui hasta de hike a otro país fue a hacer varios kilómetros está haciendo una vida lo que le gustaba ella es trepacerros como les decimos ahora muy montañera haciendo su vida muy contenta con ciertas limitaciones obviamente yo le dije bueno que este tobillo tiene una vida y tiene los días contados también como el paciente de la doctora Elsa en la que pues evidentemente va a necesitar una arturesis o preferentemente una prótesis por la edad pero lo está utilizando y me da risa estos comentarios que borré pero bueno me dice muy padre es todo el hike y me dice nomás no le digan a mi doctor ¿sale? en el cual pues este hike que ella hizo me decía que era algo tranquilito y como dice tres doritos después pues está cruzando ríos lagos todo este asunto metiéndole a su tobillo un 4x4 pero lo que él nos habla de que realmente la cirugía funcionó y como comentario anecdótico pues esto de los artículos como dice este en los artículos no existe una fractura simple de tobillo siempre hay que darle su respeto darle siempre su buen manejo a estas fracturas y como comentó el doctor Luis Hermida y todos mis compañeros no dejarlo a que evolucione mal incluso este otro artículo dice que las early corrections en etapa temprana pues tienen el objetivo de evitar una atroces que va a suceder pero evitarla de forma temprana y tener una mejor rehabilitación y bueno eso es todo muchas gracias por la invitación nuevamente y dejo el panel gracias Luis muchas gracias a continuación vamos a pedir que cierre los casos desde Monterrey Nuevo León aunque ahorita no estás en Monterrey pero bueno a un buen amigo y gran cirujano de pie también el doctor Omar Vela por favor Omar ¿qué tal Luis? buena noche a todos muchas gracias por la invitación y es el caso más difícil no por lo complejo sino porque ya es el último ya se tocaron muchos muchos puntos y conceptos este es un paciente que pude conseguir las radiografías iniciales fue operado por otro médico llega a finales del año 21 con este antecedente una fractura de luxación pues bastante bastante considerable aparatosa que contaba con su seguro de gastos médicos atiende un hospital particular le hacen una reducción inicial teniendo ya un poquito más de información sobre los patrones de esta fractura entonces le hacen un TAC porque al menos ya se ha estado logrando que ante una fractura de maleolo posterior se debe de tomar un TAC dentro de lo posible en la institución entonces vemos ahí el involucro del fragmento posterolateral que también se ve ahí algunos fragmentos óseos interpuestos en la en la sindesmosis entonces ya nos hablaba ahí de de la complejidad de la de la misma dentro de los del TAC pues observamos que a pesar de la reducción tenemos ahí una apertura del claro medial de casi uno y medio centímetro que nos habla de la lesión de los tejidos blandos y nuevamente se sigue viendo ese fragmento óseo interpuesto en la sindesmosis ya en estas proyecciones se vuelve a ver ese fragmento o sea ya no estamos hablando de alguna interposición o algún artefacto sino que sigue habiendo ahí algo también vemos el fragmento del maliolo posterior que a ojo de buen cubero pues sí son menos de 30 de menos del 30% pero sabemos y recomendación esa regla está ya en desuso no existe el 30% sino que siempre se debe de fijar entonces dentro de lo que yo pueda analizar a retrospecto pues sí ese fragmento que se ve en la en la imagen izquierda probablemente venía del maliolo del maliolo posterior fue parte de la conminución que seguimos viendo en las radiografías iniciales ya con un poquito más de enfoque y la lupa que también se siguen viendo en esta proyección lateral entonces me hubiera imaginado que el plan operatorio del médico tratante pues era vamos a reparar el ligamento del toideo tal vez con anclas o con sutura transósea porque al reducir el claro medial me va a ayudar a centrar el astrágalo de esta manera vamos facilitando la corrección del peroné hay que recordar que el astrágalo es un fiel seguidor del peroné y a donde va él ahí va el astrágalo entonces seguiríamos tal vez con la reducción del maliolo posterior para resecar también resecar ese fragmento que había atrapado en la sindesmosis que nos facilitara la reducción para tal vez terminar con la reducción del peroné con minuto alto de esta manera restituyendo la longitud y su rotación y finalmente vamos a valorar la estabilidad sin desmal pero tiene este resultado es un estudio hay una imagen comparativa de cuál era la reducción manual o reducción cerrada inicial y el primer resultado posoperatorio en el cual pues se observa ahí ciertos fragmentos abulsivos a nivel del maliolo medial el dispositivo flexible de la sindesmosis lo estamos viendo de frente atorado en la placa esto nos dice que probablemente estuvo estuvo girado dentro de la al apretarlo o en su seguimiento ahí vemos algo a nivel de la fractura de la conminución del peroné que se pudiera ver como un escalón entonces también ahí ya tenemos ciertas dudas de la reducción entonces este paciente ya llega estudiado porque ha estado peregrinando con diferentes médicos porque él sigue con dificultad para la marcha dolor e inflamación no ha podido ni siquiera realizar actividad física simplemente con la caminada del diario él está muy sintomático y restringido entonces en la imagen de la izquierda vemos como el dispositivo que deberíamos de ver en este corte como una moneda un círculo perfecto pues lo estamos viendo de perfil en la imagen central se sigue viendo ahí un fragmento entre el peroné y la y la tibia que si vamos siguiendo los cortes se sigue marcando ahí ese fragmentito aquí nuevamente pues aparentemente se les pasó desapercibido o no consideraron que traer una piedra en el zapato es algo incómodo entonces ese fragmento se quedó ahí en la en la sindesmosis a pesar del dispositivo lo que causa ahí una apertura de la de la mortaje que probablemente era parte de los mecanismos que hacían que el dolor y la inflamación perpetuara en este en este paciente al menos en los cortes se veía que el maliolo posterior estaba no tan mal al menos lo consideraba así de forma inicial entonces tenemos aquí estos cortes nuevamente para valorar lo que está pasando con esta articulación vemos ahí ya ciertos osteofitos marginales en la en la punta del peroné hay una discrepancia en la superficie articular ya de nuestra articulación tibio-estragalina y que seguimos viendo ahí ese fragmento interpuesto a nivel sin desmal el tag en la reconstrucción pues sí vemos ahí una espícula que está ahí enmarcadita el maliolo posterior que no estuvo tan mal reducido pero al menos en la articulación se veía bastante rescatable entonces ahora ¿qué tengo que hacer? pues esto es lo que después de varios días de analizarlo a conciencia pues realizar una sinoectomía como decía Luis Carlos siempre es útil en este tipo de casos resecar los osteofitos marginales ver cómo está la superficie articular realmente sabemos que en ocasiones los estudios de radiografía se ven más aparatosos de lo que están valorar la estabilidad sin desmal que muy probablemente va a estar en malas condiciones por ese fragmento interpuesto retirar ese fragmentito obviamente irnos hacia el ligamento del toido porque ese tubillo nunca estuvo bien reducido restituir la longitud del peroné muy probable por el dato de las imágenes y pues finalmente cerrar con el broche de oro la sindesmosis entonces encontramos que dentro del tobillo están esos osteofitos bastante prominentes ya la superficie articular está con sus datos de guerra tenemos una una imagen una vez que quité la sutura del dispositivo sin desmal pues vemos que sí en efecto está está muy muy libre suelto y no no está reducida esa sindesmosis veamos ahí todo el el daño articular entonces una vez que hice todos los pasos mencionados esta es la imagen clínica donde estoy señalando ahí con la con la pinza el fragmento que estaba interpuesto que si vemos es de un buen tamaño a pesar de que en el tag se veía muy pequeñito muy exquisito pues vemos que sí es es una piedra en el zapato entonces hago esta resección una osteotomía de elongación una osteotomía oblicua para el peroné para restituir la longitud y la rotación que tenía ahí en estos de este defecto teniendo ahí la evolución radiográfica en la cual el paciente pues se mencionaba bastante contento el último control que tuve de él es a los tres meses lo traté de ubicar para que se tomaran unas radiografías para completar este caso ya va a ser poquito más del año pero como se siente también me ignoró mi hijo me siento muy bien no tengo tiempo muchas gracias por el apoyo este pero vemos que al menos aquí se restituye la superficie articular a lo mejor hubiera gustado resecarle un poquito más ahí en el en el domo de la strada la transición del cuello y domo ese ese bump que se le ve pero al menos está está satisfecho y está haciendo su vida entonces resultado donde la cirugía inicial a la izquierda y la revisión pues si hay ciertos cambios que al menos la articulación ya se ve simétrica bien centrada entonces como lo mencionaba Luis Hermida al principio no es un simple tobillito la otra es que si ya pediste estudios revísalos ponle atención si sientes que son muchos gestos quirúrgicos los que tienes que hacer se puede apuntar en un papelito en una servilleta le pides al residente que te esté acordando pero no no dejarlos de lado hay que planear la corrección por pasos no es un todo sino cada uno te va a repercutir o una reparación te va a facilitar la siguiente tratando de disminuir las posibles secuelas dentro de lo de lo posible ya que estamos hablando de una articulación pues muy celosa de su función muchas gracias muchas gracias Omar definitivamente un caso difícil también y bueno ahora vamos a abrir el foro para las preguntas y los comentarios que tengan van a enviarme ahora las preguntas en lo que me las mandan yo quisiera yo quisiera decir algo por ejemplo tuvimos una complicación de un síndrome de dolor complejo regional cuando lo llegamos a identificar en la primera consulta me gustaría saber cómo lo abordan directamente si lo hacen ustedes qué es lo que recetan tanto medicina como actividades como fisioterapia o si lo envían o lo refieren a otro especialista Luis Luis Gómez regresamos por orden bien pues este es un tema es una complicación que sin duda hay que estar al pendientes me parece aprovechando para comentarlo que uno de los factores desencadenantes más frecuentes que he notado en la aparición de un síndrome regional complejo es la inmovilización prolongada entonces valga el momento para comentar que no es una buena idea hay que tratar de poner a mover a los pacientes lo antes posible en la medida de lo posible buscarse una osteosíntesis estable e iniciar los movimientos y el trabajo muscular lo antes posible bien una vez que se presenta un paciente que lo ves en el consultorio con una evolución no muy adecuada la piel enrojecida ya con temas también de pronto de sudoración y este tipo de cosas pues podríamos estar empezando ante la presencia de un síndrome regional complejo cuando 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 han llegado al consultorio síndromes ya bien establecidos la verdad es que es muy difícil de tratarlos es muy complejo y habitualmente esos pacientes si los mando directamente ya a clínica del dolor o alguna otra cosa porque son pacientes que llegan pidiéndole a uno literal que les cortes la pierna que les hagas algo pero que ya se les quita el dolor entonces ya eso creo que es un un momento en donde nuestra capacidad de medicar y de ayudar al paciente está algo limitada pero si lo pescamos en una fase inicial cuando va teniendo los primeros los primeros datos de enrojecimiento como te decía los problemas de sudoración y esto lo que hago habitualmente es primero hablar con el paciente ser claro decirle que no la va a pasar bien pero que necesitamos que redoble los esfuerzos en el tema del movimiento la fisioterapia y todo esto que va a ser una temporada ruda pero pues no hay más me apoyo de los analgésicos que sea posible literal cualquiera no tengo algún esquema preferido eventualmente manejo neuromoduladores si es necesario como la pregabalina gabapentina y si veo que el paciente está experimentando ya temas de ansiedad importante o un cuadro depresivo que sea fácilmente identificable por uno que claramente no somos psiquiatras o algo así me apoyo de medicamentos que tienen acciones mixtas como por ejemplo el simbalta que es la duloxetina que tiene tanto un efecto antidepresivo dual como una una posibilidad de también funcionar como neuromodulador entonces usualmente los medico con eso con núcleos mp forte ahora sí con lo que con lo que dependiendo de lo que me vaya diciendo el paciente siente trato de tratarlo sintomáticamente pero lo fundamental creo es persuadirlo de que va a ser una temporada difícil pero tiene que redoblar esfuerzos para aguantar el dolor echar un trabajo adicional en el tema físico y usualmente salen bien después de un periodo de algún tiempito malo usualmente empiezan a mejorar bien muchas gracias si alguien tiene algo distinto que mencionar buenas noches Luis yo complementando con lo que dice Luis Carlin a mí me ha dado muy buen resultado cuando está también en fases iniciales porque ya establecido es muy difícil los recapturadores de serotonina en conjunto con los neuromoduladores les suele ir bastante bien y definitivamente evitar que es como de boca en boca con los vecinos pero muchos les empiezan a recomendar baños calientes etcétera etcétera y comentar que eso únicamente va a empeorar pero con la floxetina principalmente doloxetina más neuromoduladores yo he tenido muy buenos resultados bien pues yo creo que lo que dijo el doctor Carlin es muy importante en cuanto a la inmovilización sobre todo en medida de lo posible pues hacer que el paciente mueva antes de tiempo yo siempre post quirúrgico les doy vitamina C o sea eso lo aprendí en mi fellow allá en Canadá en cuanto a la parte la parte nerviosa y también nos ayuda a prevención del síndrome regional doloroso complejo si ya lo veo instaurado le adiciono aparte el núcleo CMP y que haga terapia si eso no funciona ya paso a los neuromoduladores si eso no funciona lo mando a medicina del dolor pero normalmente les va les va bien como en un periodo doble de tiempo de recuperación pero les va bien al final muy bien paso a otro tema doctor Blanco nos mencionaste que había citado el paciente para hacer un retiro de tornillos entonces la pregunta es para ti pero también para todos los demás y me pueden contestar de forma breve siempre quitan los transindesmales los dejan que se rompan y no les importa o solo los quitan si duelen y no se han roto yo diría que depende del caso pero normalmente los quito si duelen y no se han roto acá yo me llevé la sorpresa que ya estaban rotos porque esta chica es muy activa digo era una escaladora alpinista y ella quiere volver a seguir haciendo y lo sigue haciendo entonces supongo y como decía el peroné empieza a hacer su trabajo ya en una buena posición y los fatigó vaya yo nomás quité el pedacito que estaba afuera pero normalmente yo me inclino más por el sistema este dinámico el doble botón pero cuando pongo situacionales si suelo valorar al paciente si le molesta o no los quito alrededor de entre la décima y doceava semana si molestan si no los suelo dejar ahí depende creo que de la actividad del paciente pero normalmente me inclino más por el sistema dinámico pero hablando de tornillos si no le molesta no lo quitas no no los quito y más en este caso que los puse doble para generar un constructo más fuerte y aquí se estotomía el peroné de descenso por eso fue motivo que puse doble se los quité porque estaban fatigados vaya los demás que tal Luis que la naturaleza o la fatiga haga lo suyo yo cuando me acuerdo los quito y cuando no me acuerdo se quedan rocío yo no los quito nunca en medida de lo posible no me gusta usar sin desmales eso siempre les digo a mis residentes prefiero estabilizar malelo posterior y asegurarme casi no si es que no lo requieren prefiero no usarlo si hay que usarlo y es posible me inclino por flexible como dice Luis pero yo no los quito lo digo sobre todo porque digo en este país tenemos una gran cantidad de médicos que tienen o no disponibles ciertos sistemas no tienen a lo mejor sistema flexible no nos gusta usarlo o simplemente el paciente no tiene la economía para para lograrlo entonces cuando pones un tornillo que es perfectamente útil cuando tienes que usarlo cuando está indicado yo estoy de acuerdo contigo rocío cada vez usamos menos tornillos transindes males pero es es como dejar algo a este auditorio ¿no? cuando los tienes que poner con la indicación precisa que es básicamente cuando el maleolo posterior no es inestable no llega a la incisura que no tienes que fijarlo puedes poner un transindes mal entonces tú cuando lo llegas a poner ¿no lo quitas? no no lo no lo quito perfecto Elsa sí justo tocando otro otro tema acerca de esto me ha tocado retirarlos y también hay que ser como honesto ¿no? cuando he reducido mal a veces mis tornillos de perdón transindes males pues los coloco mal y jalan hacia atrás el peroné ya me ha pasado creo que no sé si a ustedes pero a mí por lo menos sí me ha pasado que transquirúrgico bien y en la radiografía verdaderamente lateral que le pido de control posquirúrgico pum ¿no? ese tornillo que ves en el tercio posterior ahí está la regla de que lo dejaste mal de tres tercios medio anterior está bien reducida la sindesmosis y está en el posterior lo dejaste mal y ahí sí le digo al paciente ¿sabe qué? pues se lo tengo que retirar y si se puede antes mejor ¿no? porque al final creo que ya ha pasado esto que duele duele le quitas el tornillo de de transindes mal y el paciente mejora la función ahora sí ya puede ser la dorsiflexión entonces ojo ahí este ver esta radiografía posquirúrgica y claro esa es una indicación de retirarlo no no necesitamos que se rompan siempre se rompen es porque ahí lo dejamos sí esto es una cosa importante lo que está diciendo Elsa porque estamos asumiendo una reducción correcta de la sindesmosis para empezar entonces hablando de que tenemos un auditorio más o menos general y si nos apegamos al tema técnico pues está demostrado que más de la mitad de la sindesmosis con tornillos transindesmales de hecho van a estar mal reducidas y la única posibilidad que tienen esas sindesmosis de reducirse es quitando el tornillo transindesmal entonces tal vez aunque mi comentario inicial fue claramente orientado a que ya no me parece que es un tema tan relevante si lo quitas o no si es un mensaje para el público en general de pronto valdrá la pena decir que si no tienes una experiencia adecuada en valorar las imágenes posoperatorias en cuanto a este tema de la reducción de la sindesmosis la posición que debe tener el peroneo lo que sea pues en general si sería recomendable que quitaran los tornillos ya si eres alguien que más o menos sabe identificar cuando las estructuras están en su lugar tal vez puedes darte este un poquito más esta permisibilidad de decir lo dejo no lo dejo no lo dejo da igual pero en la práctica general y sin una experiencia adecuada en la valoración radiográfica creo que quitarlo sería una buena idea complementando rápidamente con Luis creo que cuando no estamos seguros si está bien hecha la reducción o no no hay tanta seguridad de que quedó bien creo que vale la pena quitarlos por un caso más psicológico que otra cosa es que si quedan mal es muy probable que se vayan a terminar rompiendo y a veces es bien difícil explicarle al paciente que el fragmento de tornillo que le quedó ahí adentro en la radiografía no le va a pasar nada y es un dolor de cabeza tener a los pacientes con los tornillos rotos cuando pudimos haberlo retirado y no pasaba nada también un detalle adicional perdón aparte de evaluar esto de la reducción que creo que es muy importante creo que el tiempo o sea si sí lo quieren retirar creo que el tiempo que normalmente lo hacemos siempre nos decían seis a ocho semanas y creo que es muy prematuro y eso es lo que nos lleva a la pérdida de la reducción o sea lo que dicen los últimos artículos es que si quieren retirarlo se debe retirar más o menos a las 16 semanas entre 12 a 16 semanas no tan pronto entonces bueno obviamente pues si está mal reducido si podemos retirarlo antes pero en el caso de que esté correcto pues eso es lo que sale muy bien muchas gracias esto lo saqué también porque existe un estudio muy bien hecho grande de tres grupos precisamente que se deja romper que no se deja romper o que le molesta al paciente y están realmente sin diferencia uno de otro pero bueno por eso quería saber su experiencia última pregunta porque no tenemos ninguna pregunta del público a mí me gustaría que me dijera cada uno para cerrar cuál es el orden que utilizan para hacer la osteosíntesis de una fractura trimaleolar por favor ¿cómo? ¿cómo? ¿cuál es el orden en el que empieza la fijación de sus osteosíntesis? bien pues mira yo esto lo aprendí en la residencia que el orden debería de ser que el peroné y que luego la tibia y que luego no sé qué más en la mayoría de los casos así es así es sin embargo hay ciertos patrones de fracturas de tibia distal sobre todo en donde a veces puedes modificar un poco el orden y no pasa nada de hecho te facilita la osteosíntesis pero en términos generales pues empezaría o yo lo que hago es si tengo un posterior y lateral para empezar decidir ver cómo está el patrón de la fractura posterior si hay un doble fragmento habitualmente un doble abordaje posteromedial y posterolateral si no hago uno posterolateral más el medial si es que hay un maleolo medial gracias Elsa pues prácticamente lo comenta el doctor Karlin lo único que le agrego es a veces cuando son fracturas multifragmentadas que no tengo esta longitud que tengo que usar injertos o algo o algunas cuñas desconstruyo para luego construir hago mis abordajes libero quito tejidos por ejemplo la gotera medial era una de mis fallas iniciales que a veces dejaba tejido y por mucho que le daba el tight grove y trataba de reducir esta sindesmosis no daba y era por esto este tejido aquí el posterior si no está muy desplazado es un fragmento muy grande si lo dejo casi al final si si es que veo que está rotando incluso hago mis abordajes trato de reducir veo que que tan factible reducir y otra vez empiezo por mi orden del peronet muy bien José bueno yo casi siempre los abordo trimaleolar los abordo de emprono al paciente me voy posterolateral empiezo por maliolo posterior a mí me gusta usar siempre placa en maliolo posterior no me gustan los tornillos libres luego me voy al peronet fijo el peronet después hago el maliolo medial con el paciente emprono que si es un poquito difícil en la radiografía o sea al comienzo me costó bastante trabajo porque en la PA se veía muy bien y luego tomábamos la AP y la reducción del maliolo medial no era óptima y bueno después de eso pongo el situacional en casos que sea necesario si el paciente aparte de esto tiene chaput que es un cuatrimaleolar lo volteo y le hago el chaput al final pero eso gracias Antonio perdón yo creo que depende mucho de la naturaleza de la fractura porque bien si bien como dice Carlin peronet posterior medial a veces hay fracturas que el peronet que la fractura posterior el maliolo posterior es un poco más grande y si reducimos primero el peronet no nos va a permitir reducir el posterior hay ocasiones que si queremos empezar con el posterior el peronet está cortado y entonces los mismos ligamentos se llevan el fragmento y no lo podemos reducir bien yo lo que hago es primero ver mi fractura si tengo alguna posibilidad de tener tejido en medio hago los abordajes veo que no haya tejido en el medial pero no lo fijo y después ya me encargo del complejo lateral lateral posterior trato de reducir primero peronet y ver que el maliolo posterior se puede reducir si se puede reducir me enfoco en el peronet el posterior y ya al final fijo el medial pero siempre viendo que no haya tejido muchas gracias Omar como soy Contreras y normalmente así trabajo medial posterior lateral no más por llevar la contra no 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 el medial me facilita que ya el astrágalo se va a ir centrando me va a ir dando cierta tracción el maliolo posterior si no está con minuto cae solito y eso ya te va dando la longitud del peronet oye Omar y si no hay fractura medial y solo una ruptura del deltoideo y tu maliolo lateral si es lesión de tejidos blandos mediales pues más fácil aún porque nada más le pones el ancla aprietas todo y ya eso te va haciendo igual el mismo trabajo ¿y lo haces primero también? sí sí siempre medial al menos siento que si no hay una conminución importante medial que vas a tener ahí dudas que si el escalón este el medial me da dando ya la pauta de las demás dimensiones muchas gracias Luis bueno yo un poquito más parecido a Rocío de Pujubito Prono creo que la fractura de tobillo debe ser a la carta esto de que ya hacen como recetas de cocina varía un poquito y no en todas son iguales empiezo por posterior lateral medial hago un 180 le doy la vuelta reparo antes de repararla sin desmosis yo les hago artroscopía estoy haciendo una casuística de hacerles artroscopía a las fracturas de este estilo y me encuentro cuerpos libres ahí veo que tan lesionadas todas las sin desmosis y si tienen lesiones ligamentales asociadas y hago la plastía sin desmal veo que quede bien reducida artroscopicamente y hago micro fracturas o lo que tenga que hacer a las lesiones contra los cuerpos libres que en la mayoría de los casos la tienen pero muy parecido a eso ¿qué tanto te suma hacer una artroscopía a todas tus fracturas de tobillo para el pronóstico? o sea si lo llegas a comparar con lo que está descrito hasta la fecha de las mismas fracturas a las que no se les hacía artroscopía pero ahora sí ¿qué crees que estás realmente sumando? no se las hago a todas se las hago a los trimalolares y yo bueno sabemos que tomamos tomografía en algunos casos desde ahí se evidencian los cuerpos libres y sabemos que son fracturas normalmente de alta energía entonces ¿qué tanto le sumo? bueno mi poca casuística que llevo ahorita no llevo más de 10 casos pero sí me encuentro cuerpos libres que eventualmente pues van a generar algo de artrofibrosis me encuentro evito pinzamientos lo que decíamos hace rato un early rehab al saber que todo quedó bien fijo y bien estable le gano tiempo a que si quedó un tendón bueno un ligamento no reparado pues lo reparé las microfracturas bueno tenemos que estar en el periodo de inflamatorio agudo entonces lo que sí creo que vi un artículo donde dice que hacer la microfractura en fractura de tobillo para una lesión osteocondral tiene un mejor potencial de curación que cuando lo haces de forma aislada por una lesión osteocondral aislada creo que viene a facilitar un poquito la rehabilitación pero básicamente eso reparar más en un solo tiempo quirúrgico con un instrumento sencillo sin adicionar tanta cosa abarcar más bueno pues terminamos con esto esta sesión que yo creo que ha sido de mucho provecho nos faltó un poco de de preguntas del público porque todo el mundo estamos tratando cada semana pero espero que que haya sido de su agrado y sobre todo de su provecho gracias a cada uno de los profesores que colaboraron para hacer este webinar muchas gracias y cedo la palabra al doctor Álvarez gracias oye Luis Felipe por ahí una pregunta en youtube que creo que se relaciona un poquito con esto del deltoideo que es lo que hacen todos en youtube hay algunas preguntas pero creo que esta es de importancia que es lo que hacen con el deltoideo lo reparan siempre yo el 100% de las veces lo reparo ok los demás que que opina igual igual con anclas yo también reparar es lo es lo que se debe estar empezando a cambiar bueno creo que Luis Arturo tiene una pregunta te dejamos dice Arturo y luego ya para terminar con lo del deltoideo el este yo también lo reparo pues si está dañado hay que repararlo no lo dejen de reparar y yo quiero aprovechar porque mira la sangre joven pujante estimulante del doctor Luis Carlos Blanco respecto a la artroscopía de tobillo está muy bien pero pues ya creo que ya estoy en el periodo de transición hacia los medio más viejitos y me toca entonces dar los avisos parroquiales de que tengan cuidado la artroscopía es una herramienta excelente perfecta y una asistencia magnífica para las fracturas como lo comenta el doctor Luis Carlos Blanco pero ojo tengan cuidado con las artroscopías que están haciendo recientemente he tenido una rachita de pacientes con lesiones del nervio peroneo superficial postartroscopía no saben qué cosa tan terrible es tratar esto o sea estoy atorado por ejemplo con el caso de un jugador profesional de fútbol fíjense bien este que trae una neuritis del peroneo superficial y no sé qué demonios hacer porque no puede patear el balón porque le duele y qué vamos a hacer y ya eso de matar los nervios según me dijeron los médicos algólogos ya no se usa porque les va peor entonces realmente es meterte a veces en una encrucijada importante cumpliendo con mi obligación de pasar a la categoría semisenil entonces pues tenía que decirlo gracias totalmente de acuerdo siempre yo marco al paciente referencias el nervio entrar en portales seguros y esto no solamente pasa en las fracturas lo hacen ahorita está muy de modo operar las inestabilidades y es donde vemos ese tipo de lesiones donde con poca experiencia lesiona este nervio que si es un dolor de cabeza incluso aunque no le hagas nada nomás por manipularlo a veces se irrita es un nervio muy muy llorón así les digo yo y si es un dolor de cabeza coincido con Luis muy bien pues muchísimas gracias a todos excelente el webinar a pesar de que no me dedico a hacer estas cosas realmente muy 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 interesante aprendí muchas cosas seguramente voy a empezar a tener más miedo al tobillo a partir del día de hoy bendito sea Dios doctor más respeto no porque eso es lo que pasa entonces este afortunadamente existen ustedes que se dedican a esta a esta parte de la medicina que está muy de la ortopedia que está muy muy este muy muy interesante en el sentido de que es una parte que se lesiona con mucha frecuencia y no creo que no le hemos dado todavía la justa el justo que te digo la 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 real importancia porque creemos que es algo que que relativamente es sencillo pero si nos ponemos a ver que sirve hasta para para todo dar un paso para y en la vejez ya me imagino cómo estas secuelas podrían repercutir en lo que es cuestión de estabilidad para poder estar independientes pues muchísimas gracias este Luis Felipe Hermida porque concentraste a este grupo de amigos y amigas y profesores realmente muy bien preparados a a Luis Carlos le conocí cuando estaba en el internado imagínate Luis ya ya me ya Luis Arturo pues sí sí me pasaste a perjudicar ahí con esa hoja tú eres tú eres de la siguiente transición pero todavía no amigo tranquilo muchísimas gracias estuvo muy muy interesante igual a Elcita muchas gracias Rocío mujeres queremos más mujeres así de inteligentes como ustedes muchas gracias por su aporte gracias este Antonio que también está cerca de nosotros Omar muchas gracias y doctor Darío pues gracias por la oportunidad y saludamos a todos y despedimos a todos los que nos escucharon esperando que haya sido de su de su este agrado este webinar y que hayan aprendido mucho y seguramente nuestros pacientes van a ser más agradecidos y antes de despedirme quiero recordarles que tenemos nuestro próximo webinar de la federación igual en abril 9 donde fue la residente es el 26 de marzo y nuestro magno evento por favor no se olviden están invitados hagan propaganda nos vemos en Cancún del 15 al 24 ahí en el centro de convenciones donde seguramente tendremos igual una fiesta de nuestra federación muchísimas gracias doctor Darío le dejo la la palabra adelante gracias señor vicepresidente lo bueno es que tenía tres minutos nada más muchas gracias la verdad que fue un webinar súper interesante los felicito a todos la verdad Elsa Rocío muchas gracias Omar Antonio muchas gracias y bueno los tres Luis Luis Carlos Luis Felipe Luis Arturo muchas gracias y bueno Luis Felipe como titular del comité de Pito Villa muchas gracias la verdad que son casos que resolvieron ustedes ustedes son expertos ustedes deben de resolver estos casos no yo soy la idea que no debe ser el ortopedista general pero bueno siempre todos estamos entrenados a operar bien en tobillos y creo que nos deja mucha enseñanza y cómo debemos de operar bien nuestros tobillos antes de despedirme voy a dar los anuncios parroquiales que ya el doctor Augusto Álvarez ya nos dijo algo algo de eso este voy a dar más rapidito este como ya lo comentó el doctor Álvaro Rejifo tenemos tenemos el doctor Álvaro Rejifo